Les cuento, vengo llegando de Los Ángeles. ¿Y saben con quién estuve? Con Dusty Fleming, el experto de CEDAL. Dusty me dio algo que quiero compartir con ustedes. El nuevo CEDAL PLAS con Pantenol Provitamina D5, que tiene un efecto realmente sorprendente y logra maravillas en el pelo. Sensacional, ¿no? ¿No? Ahora, ¿cómo funciona el nuevo CEDAL PLAS? No lo sé. Eso lo va a explicar Dusty. Nuevo CEDAL PLAS con Pantenol Provitamina D5, nutre y fortifica el cabello. Yo ya lo estoy usando. Úsalo tú también.